Buenas gente. Estamos aquí de nuevo. Y ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo peso muerto. Todavía estoy recuperando del sábado. Yo creo que hasta que pase una semana y pico no estará recuperado del todo. Los niveles de energía los tengo muy bajos desde entonces. Así que nada, estamos haciendo peso muerto un poco. Tres reps. Segunda serie pesada dentro de lo que cabe. Let's fucking go. Joder, putos dedos. Con lo que he hecho estoy ya contento y prefiero asegurar el descanso para no tener que esperar más de una semana. Vale, porque si no esto se me hace muy largo. Vale. Y nada, vamos a pasar ahora. 60 días. Se lo he dicho. Me encanta el de 60 días. Vamos a ello. O sea. Vamos a pasar. ¡Vamos! Tiramos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Vamos a pasar. E. ¡Vamos! 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 Buah, que desagradable, dejarlas es lo peor, lo peor que me ha pasado en la vida, joder, horrible, puto horrible tío, bueno pues he improvisado este rack de sentadillas, para que no hacerle daño, es que ha sido muy asqueroso, vamos a subir la barba, oh yes, perfecto, deslizemos nuestras extremidades, gracias, mamá, en tres, dos, uno, suyo y suyo, es horrible, esto es todo muy asco, buah, buah, nice, obviamente a mi este ejercicio me resulta muy asqueroso, pero cuanto más asco te de el entrenamiento más se está cambiando, ¿entiendes? Lo que he dicho siempre y lo que diré siempre, joder, estamos aquí para entrenar, para ponernos en situaciones que nos cueste estar no para ponerme un kilo a cada lado, ¿entiendes? ¡Hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Joder! Estaba a punto de rendirme a mitad de ese día cuando he parado ahí arriba ¡Joder! ¡De puto gusto, coño! Sobre venir a entrenar yo hoy no estaba motivado para venir a entrenar no estaba motivado porque era lo que me notaba débil estos días después del reto de dominadas pues estoy cansado, me he tomado una fatiga general y podrían haber venido, ¿por qué he venido? por disciplina, joder, falta mucha disciplina en la gente, no tienes que entrenar dependiendo de tus emociones, dependiendo de ¡Ay! ¡Estoy motivado! ¡Ay! ¡Qué bonita es la vida! ¡No, hostia! ¡Hay que entrenar! ¡Hay que puto entrenar! ¡Sal a entrenar aunque no estés motivado! Es que, es así de simple ¡Sal a entrenar! Y luego harás más, harás menos yo hoy he salido, no he hecho marcas espectaculares he hecho lo que hago, normalmente o sea, las últimas sesiones pero bueno, estoy contento estoy contento, lo he hecho más a lo mejor me noto te notas que te doy la espalda te notas que tienes la espalda débil pues dices, mira, me voy a quitar una serie de este y me he ganado de este, ¿sabes? hay que hacer cosas, hay que hacer cosas porque si no, te estancas en la mediocridad y no avanzas y se trata de mejorar todo no se trata de ser un mierdas, ¿vale? Vamos a hacer unos encogimientos de hombros unos trapecios que la barra admite mucho más peso que las manguernas voy a hacer encogimientos con 120 seguro me voy a poner straps este dedo es que me voy a hacer daño o sea, me voy a hacer daño y es un dolor que me va a llevar a más dolor entonces no lo quiero en verdad es que es súper simple, o sea entrenar como un animal y te convertirás en un animal entrenar como una mierda y te convertirás en una mierda uff, que puto gusto, ¿eh? no creo no creo es un problema no creo que me voy a hacer porque me van a dejar que me pelas me van a dejar la vida mi Último ejercicio amiguitos, vamos a hacer un remo con barra, la verdad es que este ejercicio me encanta. Y vamos a ir. Yo siempre hay que saber, cada uno tiene que tener un brael del dolor, para no retirarse a la minima, pero tampoco forzar demasiado la maquinaria. Me encanta este puto ejercicio, me casaba con él. Coño. Coincidencia, que acabo de decir, son antes de la serie, me acaba de venir una molestia en el hombro, que marca el fin de esta sesión, ya estuve lesionado y no quiero salir sin otra vez. Pero estoy contento, estoy satisfecho con la sesión. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, comentad y tal, nos vemos pronto. Adiós amiguitos. Adiós amiguitos. Gracias.